Aquí tiene su llave, señora de Pacheco. Y recuerde, subiendo las escaleras, la primera a la derecha. Cualquier cosa aquí nos tiene. Matías. Marcela, ¿a que no sabes lo que se me acaba de ocurrir? ¿Qué? A ver, seguramente te parezca algo muy precipitado. Y lo es, no te lo voy a negar, pero bueno, es que quiero compartir mi dicha contigo. ¿De qué se trata? Pues, había pensado en hacer una fiesta para celebrar la recuperación de mi abuelo. ¿Así que una fiesta? Sí, sí, bueno, en el bar, con todos los paisanos que quepan dentro. Y bueno, esto también lo he pensado, pero seguramente sí que te parezca una chifradura. Matías. He pensado también traer a mi abuelo aquí, a la fiesta. Aunque sean solo unos minutos, para que la gente lo salude. ¿Qué te parece? Lo que acabas de decir se me antoja una chifradura. Pero Demontras, escúchame, que te quiero decir algo importante. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Lo has leído? ¿El periódico? Sí, bueno, una buena parte. ¿Por qué? Porque te has saltado a la parte más importante. Ah, pero si es Prado. Lea el pie de foto. La primera figura de la canción, Prado Castañeda, sigue triunfando en un México rendido a sus pies, tras casi seis meses de actuaciones ininterrumpidas. Y más abajo en la reseña, cuentan que entre las personas que la acompañan está tu abuela, Rosario. ¿México? Hace seis meses. No lo comprendo. Si llevan tanto tiempo allí... Es que no están en Cuba, con tu padre y con el resto de familia, como nos dijo tu madre. Pero bueno, ¿y esto qué significa? ¿Que mi madre nos ha mentido? Gracias. Gracias. Gracias.